No dudaron en buscarlo rápidamente y sobre las principales vías cercarlo. Así los uniformados capturaron a Luis Eduardo, un hombre de 29 años de edad, quien al parecer fue el responsable del homicidio registrado la tarde de ayer viernes en el sector del Retén. En una reacción rápida y oportuna, nuestras unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, con el grupo de reacción, primero auxilian a la víctima e inmediatamente inician la persecución porque esta persona salió huyendo hacia zona boscosa. Nuestras unidades, afortunadamente, con el cierre del plan candado que efectúan, se logra la captura de una persona de 29 años, identificado como Luis Eduardo Patiño, y al cual se le incauta un arma de fuego tipo revólver con tres cartuchos percutidos. Aunque aún no se conocen las causas de este homicidio, la policía del Magdalena Medio logró trasladar a la víctima hasta la clínica Magdalena, donde murió por causa de la gravedad de las heridas. Es de establecer que la víctima, dentro de las primeras indagaciones que realizamos como nuestras unidades de policía nacional, se trata del particular Jorge Saúl Cruz Pardo, quien tiene su arraigo del municipio del Carmen de Chucurí, del departamento de Santander. Según los uniformados, las denuncias de la comunidad han funcionado. Insiste en que entreguen información oportuna para continuar con las capturas y así contrarrestar los actos delictivos que atentan contra la seguridad ciudadana. Seguimos cumpliéndole al Distrito Especial de Barranca Bermeja. Gracias por la información de la comunidad y gracias por la reacción de nuestros hombres y mujeres de la Policía Nacional. Esta acción busca ser constante por las autoridades para demostrar articulado entre comunidad y policía que genere un resultado óptimo para disminuir las cifras de homicidio en la ciudad.